Somos tus niños, somos tus hijos, con alabanzas y amor, oh Jesús, traemos a ti nuestro ofrendador, queremos rendir nuestras vidas, Señor, queremos rendir nuestras vidas, Señor. Con gratitud venimos aquí, a ofrendarte hoy nuestras vidas, de corazón, ofrendelor, por tu bendición y amor. Somos tus niños, somos tus hijos, con alabanzas y amor, oh Jesús, traemos a ti nuestro ofrendelor, queremos rendir nuestras vidas, Señor, queremos rendir nuestras vidas, Señor. Con gratitud venimos aquí, a ofrendarte hoy nuestras vidas, de corazón, ofrendelor, por tu bendición y amor. Somos tus niños, somos tus hijos, con alabanzas y amor, oh Jesús, traemos a ti nuestro ofrendelor, queremos rendir nuestras vidas, Señor, queremos rendir nuestras vidas, Señor. Queremos rendir nuestras vidas, Señor.